Muy bien amigos de la pantalla de Gigacom, el placer de saludarlos, el placer de encontrarnos nuevamente en otra edición más del deporte aquí en San Javier. Estamos esta tarde para cubrir el partido por la Liga Sanjaverina de Fútbol, la última fecha. Ahora, el partido entre Grido y entre San Pablo jugarán aquí en cancha del Club Atlético Huracán, así que ahí se realizó el sorteo en la mitad de la cancha. Hoy no me acompaña Mille porque también está la definición de la Liga de la Amistad en cancha del Club Policial, es la última fecha también, partido que se están jugando en este momento o que están por empezar justo a la misma hora que este y no da obviamente el tiempo para la cobertura. Pero bueno, el partido va a comenzar, va a mover San Pablo desde la mitad de la cancha parece ser, se vendrá el arranque del partido. Grido que está con un punto arriba de San Pablo y luego el Fonavi tercero que también juega ahora todos los partidos por la Liga Sanjaverina. Se vendrá el arranque del encuentro, están acomodados los arqueros, lo vemos a Mendoza por allá, por aquí a Cardoso. Moverá San Pablo, jugará desde la mitad de la cancha, moverá Julio Bustos, el árbitro que pone su reloj en cero. Y arrancó el partido, estamos viviendo la Liga Sanjaverina por la pantalla de Gigacom como siempre, con todo el deporte en la zona y ahora todo en HD para que usted pueda disfrutar de la mejor calidad de todos los partidos y todos los deportes y eventos, lo que sea, Gigacom siempre está para llevarle lo mejor a usted. Pelota de Grido, balón que va jugando por acá el sector para que se venga Giannastasio, se viene por el costado derecho, pierde la pelota, recupera a San Pablo y sale, juega ahora rápidamente la va dominando Pablo Florito, pelotazo largo que va por el sector izquierdo para que corra y venga a buscar Jonathan Buñón. No puede ganar esa pelota el número 11, balón que se va por el lateral, se da lateral en la salida para el equipo de Grido. Estamos en el arranque del partido, apenas 40 segundos, apenas 40 segundos de este primer tiempo, el partido 0-0, el que gana aquí va directamente, clasifica a semifinales, esperando ya por rivales. También, bueno, están clasificados los primeros, segundos y terceros, pero se está buscando quién va directamente a semifinales. Buscaba a Bocler por aquel sector, comete falta en ataque, según el árbitro, será la salida para el equipo de San Pablo en el fondo, como dará la pelota, Walter Mendoza, el árbitro que le indica dónde tiene que ser la zona, será la salida para el equipo de San Pablo en el arranque del encuentro. A ver, hasta el momento, pelotazos largos y poquito juego. Salida de Mendoza, pelota que viene a tres cuartos de cancha para que venga a pelearla y a intentar ganar al balón. Pablo Florito la va a buscar, Julio Busto saltaba, pero cometía falta ahora, falta hoy en ataque del hombre de Grido, ahora falta en ataque de Bustos, dice el árbitro, será la salida para el equipo de Grido, en las cámaras, Rodrigo Simil para llevarle todos los detalles, estar atentos a las acciones del encuentro. Acomoda la pelota en el fondo, Ullos, abre el juego por la derecha para que reciba el balón. Gianna Stasio, se viene Franco, Franco que llega a mitad de cancha, juega por bajo para que venga a buscarla. Emiliano Buñón, pelota ahora de Escobar, se viene Mauro, Mauro con el balón, la deja para Basualdo, Basualdo por bajo, le cierran los caminos, saca esa pelota, por acá el sector del hombre de San Pablo, pelea y busca el número 11, es que Jonathan Buñón no puede ganar si la busca Bustos. Salida en el fondo la tiene Esteban González, pelotazo largo ahora por la izquierda para que corra Bocler. Viene a cerrar Leandro Fernández, más que cerrar le dejó la pelota a Ricky, que se viene, Ricky que se viene por la izquierda, levanta la cabeza, metía al centro, pelota que rebota. En Leandro Fernández, pelota que va al córner, será córner para el equipo de Grido, que busca por arriba, como sea, abrir la apertura del marcador, a ver, le va a pegar esa pelota Escobar, se vendrá con el córner desde el sector zurdo. Todos los hombres de Grido suben, nos vemos llegar a Bullos pisando el área, a Aril Basualdo en el área, también, a ver con esta, se viene el centro desde la izquierda, el centro que se va abriendo casi al borde del área grande, sacan la pelota, le va a quedar a Nardoni, que metió un buen enganche, pelotazo, más que buscaba el arco, pero le agarró muy desviado el tiro, será pelota que se pierda por el fondo, será salida para el equipo de San Pablo. El partido estamos en 3 minutos, 0-0 todavía. Salida para el hombre, para el arquero, para Mendoza, pelotazo largo, pelota a mitad de cancha, la busca Florito, balón que le va quedando constante, pelotazo largo en el fondo, la tiene ahora Esteban González, salida de Grido, pelota que viene a buscarla, Basualdo, la rebota para que le quede el balón a Emiliano Buñón, la peleaba también e intentaba ganar blanco, salida de San Pablo, pelotazo largo para que la corte, y la tenga Ariel Cardoso, luego Cardoso la peinaba de cabeza, pero la pelota terminó, perdiéndose por el lateral, lateral para el equipo de Grido. 3 minutos 40, salida de manos, pelota hacia el medio, la viene a buscar rápidamente Emiliano Buñón, la levanta para que pelee, y vaya a buscar a Ariel Basualdo, pero quita en el fondo, saca bien la pelota Florito, balón de Grido otra vez, la tiene Buñón, toca muy bien ahí en 3 cuartos de cancha, se viene con la pelota blanco que va a pelear contra la línea lateral, viene a buscar Brian que busca, Brian que pelea, pero gana un lateral, será lateral para el equipo de Grido, lateral en ataque para el equipo Celeste y Blanco, esta tarde, va jugando de manos, la tiene Ginastasia otra vez, el toque al medio, ahí está con la pelota Nardoni, se viene Nardoni, levanta al centro, pelota al área, quita constante, saca desde el fondo, pelota que la viene a buscar otra vez, Cardoso, pelean todos, le queda la pelota González, salida de Grido, balón que viene por la derecha para intentar ganar, otra vez Blanco, pero les anticipaban, le quitaban la pelota, se viene ahora, atente con esta Ariel Cardoso, con el balón, el número 7 que tuvo que bajar un poquitito para dominar la pelota, salida para que la tenga otra vez Ángel Vallejos, el 4 que la deja, juega otra vez Ramírez, Josías, bien la deja, constante que la domina, la pelea, pero luego le gana, y le recupera bien la pelota Franco Nardoni, pelotazo largo hacia adelante, corta desde el fondo, saca a Leandro Sosa, vino a buscar a Tenti, quedó golpeado Ramírez, cuando fue a buscar la pelota, estaba Emiliano Buñón también, quedó sentido el hombre de San Pablo, se da tiro libre para el equipo antes mencionado, 5 minutos, 5 minutos de este primer tiempo, hasta el momento, sin goles. Acomodará la pelota, le va a pegar Sosa, levanta la cabeza, sube todo el equipo de San Pablo, solo deja 3 hombres o 2 en el fondo, también va Leandro Fernández, a ver, le va a pegar Sosa esa pelota, balón que va a caer en el borde del área grande, el cabezazo hacia adentro, pelota que va a las manos de Cardoso, que gritó Mille, la dejó picar, para luego hacerse dueño de la pelota, será salida para el equipo de Grido, sale de manos, jugando en el fondo, recibe la pelota Tomás Florito, Tomás con el balón, el toque que viene para Emiliano Buñón, la media vuelta, la marca era del número 10, Pablo Florito en este caso, Mauro Escobar, que jugaba la devolución con Ricky, pero Ricky se pasaba, el pase de Escobar fue atrás, y pierde la pelota el equipo de Grido, rápidamente apresura, constante, balón que viene a buscar Pablo Florito, recupera Tomás, en este caso, salida de Grido en el fondo, juega Nardoni, la media vuelta, el número 5 que maneja y hace jugar al equipo, abre el juego por la derecha para que venga Gianastasio, que no la dominó, se le escapó la pelota, era buena la salida, pero en aquel dominio de Gianastasio, se le perdió la pelota y desaprovechó una linda oportunidad para salir jugando, y quien le dice atacar en esta jugada. Salida ahora, pelota que queda en las manos, bueno, mejor dicho, en los pies del arquero Cardoso, salida para Grido, juega de manos por bajo para que domine y reciba a Nardoni, tirado ahora más atrás, el 5 más atrás y el 10 a la mitad de la cancha, rebota de cabeza y gana bien constante, se viene de San Pablo el toque que viene para que venga, a ver con esta Pablo Florito el juego hacia el medio, ahí está Julio Bustos, está en el área, apunta, dispara, el tiro al arco, gol, 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 de San, San, San Pablo, apareció el número 9, el que siempre aparece con los goles importantes, Julio Bustos, pelota que vino del número 10, fuera del sector derecho, el pase al medio de Pablo Florito para que reciba a Julio en el área, estaba solo, lo dejaron solito justamente a él, el 9 que se acomodó sin apuros, miró donde le iba a colocar, y abrió el pie para mandarla a guardar casi contra la base del caño derecho del arquero Cardoso, y el partido ahora, en 7 minutos 40 de este primer tiempo, gana San Pablo, Julio Bustos, siempre un apellido goleador, un apellido de raza goleadora en el área, aparece para San Pablo, y gana el partido por el momento, 1 a 0. Él le cometió en la falta a Julio Bustos, el hombre autor del gol, un golazo la verdad, con la pelota que recibe en el área, solito y solo, no se apresuró, no la tiró a la calle, nada, se acomodó, miró donde le iba a colocar, y la mandó a guardar, no pudo hacer nada Cardoso, para que esté ganando ahora San Pablo, el partido 1 a 0. Atente con esta, tiro libre, le va a pegar a esa pelota Ramírez, el número 5 frente a la pelota, tiro libre desde el sector derecho, dos hombres en la barrera, colocó el arquero de Grido, a ver con esta San Pablo, busca el segundo en el partido, a ver, luego del gol de Bustos, rápidamente busca el segundo, el centro que viene, pelota al área, atente con esta, la buscaba Jonathan Buñón, metió casi un centro, levantó la pelota, para que le quede luego a Blanco, sale con un sombrerito, ahora se le llevaba con la cabeza, vuelve a recuperar San Pablo, ahí está, en la zona de gestación, en balón de constante, le puede pegar al arco, el tiro de constante, esta sí terminó, fuera del campo de juego, será salida, será salida para el equipo de Grido, recordamos, Grido le llevaba un punto, a San Pablo, en la última fecha, aquí, el que gane directamente, clasifica semifinales, y esperará rival, por la Liga San Javerina de Fútbol. Salida en el fondo, para el equipo de Grido, pelotazo largo, pelota que cruza a mitad de cancha, viene a buscarla, a intentar ganar Blanco, metía el cabezazo, pero luego quedaba la pelota en el fondo, para que quite Sosa, corre ahora, y viene a buscar Florito, José que sale, buena salida del número 6, luego la pelota la deja muerta, para Nardoni, Nardoni que juega por bajo, para que venga, el toque de Blanco, hacia el medio, Mauro Escobar que busca, a ver con esta Grido, por la derecha, altura vértice, le da el pase hacia el medio, le va a pegar Buñón, no, mete la pausa, la pisa, que va a hacer el 10, deja hacia atrás para Nardoni, pelota de Grido ahora, juega Nardoni, balón para Bocler, el capitán del equipo, que levanta la cabeza, le va a pegar al arco, no, busca el espacio, se viene Rick, no lo pueden parar, ahí está, está por calle media, hasta que le cobra la falta al árbitro, lo venían agarrando, lo venían molestando, lo querían ir sacando, de la zona de peligro, pero el árbitro cobra tiro libre, retrotrae la acción, y se da tiro libre para el equipo de Grido, 10 minutos, 15 segundos, de este primer tiempo, San Pablo, que gana 1 a 0, y ahora Grido, que tiene este lindo tiro libre a su favor, a ver con esto, a tiro libre, le va a pegar, Mauro Escobar, a la pelota, Mendoza, que está acomodando la barrera, Escobar frente al balón, el número 7 de Grido, 3 hombres en el vallado, 4 va constante, el más alto, también se pone Buñón, para molestar en la visual del arquero, y está Escobar, el tiro al arco, Mendoza, que responde siempre bien, sacó esa pelota, ahora no la quitan del área, Pablo Florito, que la busca, lo tumban, es falta en ataque, dice Larro, y trocera salida para el equipo de San Pablo, buen tiro libre, buen tiro libre del hombre de Grido, pero contuvo bien, dio rebote, pero el rebote hacia el costado, como se debe dar, si hay rebote, claro, Mendoza, respondió bien ante este tiro, salida para el equipo, de San Pablo, pelotazo que viene, a la mitad de la cancha, salida del arquero, viene a buscar constante, también Bóxler, pelea esa pelota, Buñona y falta de Julio Bustos, dice el juez, será salida para el equipo, para el equipo de Grido, le va a pegar Bullos, al ladito le va pasando Florito, a ver, por al medio lo tiene Nardoni, para tocar rápido, Escobar que da indicaciones también, Basueldo lo veo por allá, a ver Grido si mete la pelota alta, Bóxler que se va metiendo al área, a ver, le va a pegar Bullos, estamos en 11 minutos 50, el número 6 que mete, el centro, el centro muy bajo, casi un pase, se le dio a Ramírez, para que luego quite la pelota, trabó Bullos, ganó ahora, balón de Grido, se viene jugando a Florito, Tomás que juega, Bullos la devolución hacia el medio, se anticipa Ramírez, pero luego le queda la pelota a Bullos, balón de Nardoni, se viene en Franco, mete el centro, pelota al área, y está, no llegó Blanco, cortaba hacia la diagonal, desde el sector derecho, hacia el medio del área, hacia el punto penal, llegaba Brian Blanco, para intentar ganar, pero ni a desviar, ni a detener, no llegó el número 8, del equipo de Grido, no llegó Brian, para conectar a esa pelota, era linda, lindo pelotazo, lindo jugada al medio, si llegaba o la intentaba, o la podía llegar a desviar, era peligrosa, para el ataque de Grido, balón que viene otra vez, salida desde el fondo, pelota, para que juegue Julio Bustos, recibe el balón, por el sector izquierdo, se viene hacia el medio, el toquecito que venía, recupera Ginastasio, y se viene Grido, a ver con esta, Ginastasio, el centro al medio, pelotazo largo, lo buscaban a Mauro Escobar, la corre Basualdo, la marca es de Florito, atente con esta, se venía, y viene a marcar, el número 6, que es José Florito, salida en el fondo, la deja para Blanco, a ver qué va a hacer, siempre Brian por la derecha, el toquecito al medio, para que domine, Nardoni, Nardoni hacia el medio, quitan la pelota, traban ahora, pelea Ramírez, también Escobar, hay un manotazo, y hay falta, y tiro libre, clarito, clarito, la falta de Ramírez, lo agarró del hombro, y lo derribó, el hombre de Grido, se da tiro libre, otra vez, tiro libre, para el equipo antes mencionado, 13 minutos, 22 segundos, le va a pegar esa pelota, a ver, Florito es, Tomás, sí, me parece que sí, sí, aquí lo veo, tiro libre para el equipo de Grido, comoda la barrera a Mendoza, otra vez, similar posición, pero del lado derecho, hoy fue desde el sector izquierdo, el tiro libre, que había rematado Escobar, a ver con esta, el centro volar, Escobar, se vendrá el tiro libre, le va a pegar Florito, la pelota que da en la barrera, la busca otra vez, Tomás, balón que va a dominar el número 3, el lateral que juega hacia atrás, el toque que viene a Genastasio, atente con esta, que si la pierde, se venía en el ataque, como una tromba, al equipo de San Pablo, a ver, el árbitro que habla con el hombre, con Florito, Pablo que le dice, está todo bien, hay un hombre golpeado en San Pablo, se detiene el partido momentáneamente, creo que va a ingresar la atención médica, para el hombre de San Pablo, es Bustos, ahí lo vemos a Julio, y está ingresando la asistencia, para el 9 autor del gol, del único gol, hasta el momento del partido, de Julio Bustos, a todo esto estamos en 14 minutos 40, 14 minutos 40 de este primer tiempo, gana San Pablo 1-0, última fecha de la Liga San Javirina, el que gana en este partido, directamente se clasifica a semifinales, para esperar resultados, para esperar a los ponentes, perdón, esta es la última fecha, de la fase regular, del torneo de la Liga San Javirina, a ver, lo están atendiendo, parece que está bien, o por lo menos, que puede seguir, por lo menos, así se observa, desde aquí la lejanía, ahí está, lo ayudan a levantarse, se baila en costadito, será pelota para Grido, lateral, o, o el bota tierra, a ver, se juega lateral, pelota que viene, para que busque Brian Blanco, se anticipan, le quitan la pelota, salida de Muñón, se viene por el medio, Atento y con esta, Jonathan que viene, abre el juego, bien por la derecha, para que venga constante, la pelota que va a buscar, la marca de Ricky, Bocler que gana, pelota que tiene el capitán del equipo, aguanta a ver que va a hacerlo, traba constante, van al piso los dos, pelota de Grido, salida en el fondo, para tomar Florito, Florito que juega, para que la domine Bocler, juega Ricky, la pisa, gran movimiento, buen giro ante Vallejos, el toque al medio, traba Buñón, Escobar que pelea, quien hasta eso que la va a buscar, en el medio no, pero va a llegar Bullos antes, a ver con esta, Cardoso que busca, le queda la pelota, Cardoso en el medio, igual piso Blanco, pelean todos, Blanco que evita el lateral, pero le queda la pelota a Cardoso, salida para San Pablo, luego da la pelota, en Leandro Fernández, será salida lateral, para el equipo de Grido, que rápidamente lo hace efectivo, pelota que viene para Basualdo, Ariel que juega, el toque al medio, para Buñón, a ver con esta, se viene Grido, Basualdo con la pelota, está en el borde del área, puede sacar el remate, pelota, que se traba, cuando iba a sacar el remate, pisó la pelota, de San Pablo en el fondo, la defensa, pelota de Florito, Florito que juega con Arroni, se viene el número 5, ataque y avanza, Franco abre el juego, hacia la derecha, por poquito, casi corta, Jonathan Buñón, se viene al centro, al área, saca la pelota, quita Sosa, salida, para que tenga ahora Florito, Florito que alargue el juego, para que la domine constante, Eliel con el balón, salida para San Pablo, pelota al medio, saca la pelota a Bullós, le queda el balón ahora, Leandro Fernández en tres cuartos de cancha, domina el balón, miraba por el espejo, retrovisor y le venía a marcar a Basualdo, ataca ahora y se viene Jonathan Buñón, Buñón con la pausa, la media vuelta, mete el freno, el centro al área, atente con esta, Bustos que va, intentaba buscar el cabezazo, llegó apenas a conectar de cabeza, pero sin desviarla, de tal manera que genere peligro, pero había falta en ataque, dice el árbitro antes, será salida para el equipo de Grido, en el fondo, y rápidamente Cardoso la pone en juego, domina Florito, Tomás que juega otra vez, el toque de Emiliano Buñón, Tomás Florito que se viene, casi al trotecito, hasta mitad de cancha, nadie lo marca, ahora sí, Pablo Florito que venía, a ver con esta, si pasa es buena, si pasa es buena, y se viene Escobar por calle de media, el toque que viene y está, Bryan, sí, 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 gol, 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 golazo, gol, golazo de Grido, golazo de Brian Blanco, a los 18 minutos de este primer tiempo, empata el partido, el número 8, gran golazo, Pelota que vino desde el sector izquierdo Cruzó la pelota hacia la derecha Por poquito no cortaron el juego en el fondo Le quedó a Brian cara a cara frente a Walter Mendoza Y la mandó a guardar al caño derecho del arquero de San Pablo Y gana ahora Grido Que Blanco enfrentó al arquero con tranquilidad Para definir la manda a guardar y empata las cosas Y se pone linda el final de la liga Brian Blanco como decía en 18 minutos El autor del gol Gana Traba y se viene ahora Jonathan Muñoz Va a desbordar por la izquierda Pelea esa pelota Va Nardoni también Quita en el fondo a González Levante C, dice el árbitro Salida por el lateral para que domine Brian Blanco Autor de hace un ratito del gol del empate para Grido Balón que viene para Cardoso Cardoso que juega hacia la derecha para que domine Vallejos Vallejos con la pelota constante que espera hacia adelante Vallejos que se viene hacia el medio El toque para que reciba Cardoso Cardoso que la cambia tres dedos por acá al sector para que reciba la pelota otra vez El hombre de San Pablo que es Florito Se viene Pablo Pablo que va a desbordar va a meter al centro No lo tumban Se levanta Siga, siga, siga dijo el juez Saca a Florito San Pablo que se viene ahora El toque que viene hacia el medio Domina Ramírez Ramírez con la pelota El de otra vez para Cardoso Toque y toque en tres cuartos de cancha Se viene al centro, pelota al área Va a buscar bustos también constante Quitan la pelota, salida de Tomás Florito Sale y le queda el balón luego al número 6 Que es José Florito en este caso Va al piso constante Pelea esa pelota Le queda a Tomás A ver, hubo un anotazo En línea cerquita Ahí está lo que le marca en línea Contra Ricky Boxler El árbitro va a ir a hablar con en línea Eso es lo que le marca Manotazo, manotazo hubo Eso Desde aquí se vio Ahí lo llama el árbitro a constante Tarjeta Amarilla Amonestado Amonestado el hombre de San Pablo Eliel constante Se viene Se viene la asistencia para el hombre Para Ricky Y se viene un cambio para San Pablo también A la cancha con la 15 Garato Se vendrá al campo de juego El cambio en el equipo de San Pablo Con la número 15 Con la número 15 Como decíamos Gabriel Garato Se retiró Julio Bustos Autor de un golazo Autor de un golazo Para abrir el marcador Lesionado Creo que del golpe de hoy Que lo tuvo que sacar un ratito Del partido Pero ahora Pero ahora será Salida para el equipo de Grido Estamos en 21 minutos 21 minutos 21 minutos de este primer tiempo Será salida para el equipo de Grido En el fondo Le va pegando González Pelotazo largo Que cruza a mitad de cancha La busca Blanco Venía a buscar fuerte Autentica y cayó Leandro Fernández Por ir a buscar de esa manera Muy fuerte Blanco no puso el cuerpo Nada Es más Creo que por eso Se termina lastimando O por lo menos El golpe fuerte Porque Nadie lo detuvo Y cayó directamente Como venía Ahí lo están atendiendo Quedó Desde su caída Tendido en el campo de juego Sin tantos movimientos A ver Esperemos que no sea nada Importante el golpe Lo están atendiendo Se agarra La zona de la espalda El hombre de San Pablo Es que es Leandro No Sí, Leandro Fernández Lo veo Vallejos No, Leandro no ¿Quién es? A ver Ángel Vallejos Vallejos que Ahí está Tampoco es Vallejos Es Florito Es José Es Florito Ahí está el número 6 El central Para el equipo de San Pablo Que De buenos partidos Siempre Lo van a sacar a un costadito Esperemos que no sea nada grave Porque Ya tuvo que realizar Un cambio forzado Por Julio Augusto Que salió lesionado Y ahora José también Veremos si puede Ingresar Quizás que sí Salida De Vallejos Pelota que rebota En Mauro Escobar Será lateral Para el equipo de San Pablo Que lo viene a hacer Rápidamente otra vez Ángel Vallejo Va jugando de mano Para que reciba la pelota El número 10 Que es Pablo Florito Pide la falta No hay Dice En línea Juega Florito Tomás que va Con el saque lateral La pelota que daba En la espalda De Escobar Viene Mauro Traba Pierde Saca Ramírez Pelota que viene A buscar ahora Atente con esta Corre Garato Garato que no puede ganar Pero sí Florito Buena salida en el fondo Buen giro del lateral De San Pablo La tiene Florito Pablo que mete Una rabona Para que quede la pelota Por el medio Para que reciba Jonathan Buñón Buñón con la pelota La ve de vuelta Juega la Globa Juega por bajo Para que la busque Constante Traba fuerte Pero le queda Florito Ahora Bocler Dentro también fuerte Saca la pelota La tiene Grido En el fondo Juega Tomás Tomás con el toquecito Para Mauro Escobar Que recibe el balón Juega el al medio Si bien Escobar Lo tumban abajo Es falta de Vallejos Dice el árbitro Y será salida Para el equipo de Grido Saca el equipo Desde el fondo En 24 minutos Acomoda la pelota González Esteban Que va a sacar A ver con esta El central de Grido Lo tiene cerquita Para jugar a Tomás Florito Pero va el centro Al área Pelota que va larga Va a la altura De la medialuna Va Blanco A ganar de cabeza Va a buscar Escobar Y queda la pelota En el área Y está Sale el arquero Mendoza Que se queda Con la pelota Walter Salida del arquero De San Pablo Balón que viene A recibir a la mitad De la cancha Cardoso Ariel con el balón Se va hacia atrás La marca es De Gianastasio Cardoso que viene Retrocede Juega al medio Bien limpio la pelota Para que domine Florito José que la tiene La deja ahora Para que domine Nardonio Rebote Le va a quedar Ariel Basualdo No, la pelota se fue abriendo Juega Leandro Fernández El toque por bajo Para que reciba Buñón El pase al medio Ramírez Hacia adelante Para Pablo Florito Garato que cortaba Por la izquierda Se viene Florito El pase al toquecito Para Ramírez Recupera Grido Blanco que pelea Juega otra vez Tiene la pelota Juega Blanco Blanco que se viene Brian que va Brian que lo marca Descarga en dos Descarga hacia el medio Pelota de Emiliano Buñón que va a llegar Con la punta del botín Toca para Escobar Ahí están tres cuartos De cancha Se viene Escobar Le va a pegar al arco La marca justa De Ramírez Porque le iba a pegar Al arco directamente Mauro Escobar Cuando le daban Los espacios En el fondo Pelota de Florito Tomás que juega Nardoni Al toquecito Para que venga Recibir Bocler Mete el enganche La pausa Contra Garato En la media vuelta El toquecito Que viene de Nardoni Para que reciba Tomás Florito Otra vez para Nardoni Juega Franco Pelota de Grido Franco con el balón Levanta la cabeza La va a cambiar Por acá el sector Para que reciba Franco Y Anastasio Marca La marca es de Buñón Corre Brian Blanco Por la derecha Mete la media vuelta Gran jugada Y está Mete al centro El toque al medio Y está Ariel Basualdo El tiro El arquero Mendoza Se queda con la pelota Walter Mendoza Estiró el brazo derecho Para quedarse con el balón Era buenísima Diga que no dio El rebote largo Gran atajada Del arquero De San Pablo Pelota Que viene a buscar Garato Gana muy bien Se viene hacia el medio Está adelantado El número 15 Dice en línea Será salida Para el equipo de Grido Estamos en 26 minutos 40 Vamos a salir rápido Atrás Toma y Leo Salida ahora de Grido En el fondo La tiene Bostler Al balón Juega Enrique El centro Al medio Blanco Que la busca La baja de pecho Lo buscaba Ariel Basualdo Salida para el equipo De San Pablo La tiene Pablo Florito Alarga el juego Para Buñón En la mitad de la cancha Recibe el número 11 Se viene Jonathan Dejó la una marca En el camino De ese lado Florito Cortaba Pablo Por el medio Solito y solo No lo vio a Buñón O no se la quiso jugar A ver con Garato La pide en el área La cambian por la izquierda Viene a buscar otra vez José Florito Pelota en el borde Del área Garato Que quedó sentido Va Pablo Florito A buscar Quitan la pelota En el fondo Sale Nardoni A cualquier parte Sacó el número 5 Eso le recrimina Bocler Balón que viene ahora Por el sector derecho Para Cardoso Saca González Salida de Grido Pelota de Ariel Basualdo Traba Ariel Pero está muy solo El número 9 Va a perder la pelota Y se da salida Para San Pablo Saca Sosa La manda larga Hacia adelante Para que busque Cardoso Tomá Florito de cabeza La corre Emiliano Buñón Va también Jonathan Ahora frente a Genastasio Pelea Gana Buñón La domina La baja La pelea La media vuelta Protege con el cuerpo La descarga para Ramírez Ramírez la devolución Por el sector izquierdo Se viene San Pablo A ver con este Estamos en 28 minutos 1 a 1 Está el partido Buñón que intentaba desbordar Intentaba sacarse la marca de encima Y venirse en el ataque Pelota de San Pablo Otra vez Que domina el balón Pero ahora la pierde Y domina Buckler Ricky que juega largo Para Mauro Escobar Mauro por la mitad de la cancha Va a la devolución No Mete el enganche Se viene de la punta Hacia el medio Ahí está Mauro La marca es constante La deja Mauro hacia atrás Para Emiliano Buñón El toque para Nardoni Nardoni que revuelve Hacia adelante para Mauro Mauro que recibe la pelota Levanta la cabeza Mete la pausa La pisa La domina La juega Nardoni que abre Otra vez hacia la derecha Se viene grido Está en campo contrario Pelota larga Para Brian Blanco A ver si llega Va a correr Brian La marca Es de Florito Va al piso Brian Hay falta Dice en línea O la salida La salida Desde la meta Levantó la bandera Pero justo en la línea Es la falta Tiro libre Salida para el equipo De San Pablo En 29 minutos De este primer tiempo Salida Hacia el costado Lateral para el equipo De grido 29 minutos 20 De este primer tiempo 1 a 1 Están las cosas Jugará Giana Estacio Franco que busca Receptor A ver Se mueve Ariel Basualdo Pelota que viene Para él Quita Saca Leandro Fernández Brian Blanco Que la pelea Luego le queda La pelota A Florito Saca ahora Al número 5 Ramírez Le queda la pelota Ahora y se viene En el ataque Por calle media Bocler Sacaba el remate Le cerraban los caminos Salida de constante Por bajo Para Cardoso Cardoso Que intentaba El caño Ante la presión De Tomás Florito Pero no No prosperó La salida Del hombre De San Pablo Lo tumban A Bocler Recupera No hay falta Levántese Dice el juez Abre el juego Bien la pelota Florito Para que domine Ahora Cardoso Se viene Cardoso Florito Que va Lo tumban No hay falta Levántese Pelea Pelea Cardoso Siga Dice el árbitro Fuerte Vino Constante Que está Con tarjeta Amarilla Cuando Bocler Se sacaba La marca De encima Le cruzó El pie Abajo Y lo tumbó Lo derribó Será salida Para el equipo De Grido Tiro libre Tiro libre En 30 minutos Vamos a entrar A jugar Los últimos 10 minutos De este primer tiempo El partido Está 1 a 1 Salida Tiro libre Para Grido Que manda Todo el equipo Al frente Juega Bullos Pelota Que viene Para Tomás Florito Que dice La retira Otra vez Ahí está Comoda Ahora González Esteban Que le va a pegar Ahora sí Da la orden El juez Le va a pegar González A ver González Que mete Pelota Que va Al área Quita de cabeza Vallejos Pelota Que la baja La duerme Bien Bocler Está por la izquierda Jugará La individual Frente a Ramírez Meta al centro Pelota Al área Lindo centro Quitó Luego a Florito Le queda Rique Le va a pegar Al arco Buñón Que tiro El tiro Del número 10 Recibió La pelota En las puertas Del área Sacó El remate A la media altura Al caño Izquierdo Del arquero Menosa Que se estiró Para la foto Pelota Que se termina Perdiendo Por el fondo Lindo tiro Se fue abriendo Diga Que no fue al arco Si no Si la clavaba Era un golazo Del número 10 Pelota Pelota que viene Ahora Va a pelear El balón El número 11 Que es Jonathan Buñón Será lateral Para el equipo De San Pablo Estamos en 31 Y un minuto Y va San Pablo Y va San Pablo Juega Constante Traba Pierde Le ganó Bien Florito Tomás Que hasta el momento Lo ha marcado Bien al hombre Al hombre De San Pablo Pelota De Constante Juega al medio Para Ramírez Ahí viene San Pablo 1 a 1 Está el partido Buñón Que juega Hacia el medio La corre Constante A las manos De Cardoso Luego Constante Se tiraba La pileta Será salida Para el equipo De Grido Y bueno La recibo ¿Cómo le va? Mile Hola Rodri Muy buenas tardes Llegamos Estábamos En la Liga De la Amistad La Liga De los Veteranos El partido De Balinazo Lo ganó 3 a 1 A Colonia Francesa Un partidazo Así que vamos a ver Que sucede Después Si gana Carnicería La Esperanza O es campeón Balinazo Hay que ver Por la Liga De la Amistad Como decíamos Con todos los partidos Cubriendo Y llevándole a usted La mejor transmisión Y para que usted Está al tanto De lo que pasa Con el deporte Y ahora en HD Y hablando del partido Contame Hablando del partido De Liga de la Amistad ¿Juega ahora Carnicería de la Esperanza? ¿Juega ahora? Si a las 3 de la tarde Tiene que ganar 8 a 0 8 a 0 Así que Es la diferencia de gol La que siempre marcábamos De Wes En la Liga De la Amistad Que cuando siempre Las tenía Las convertía Se viene con el tiro libre Ahora Viene González A buscar Pelota de Blanco La mete de cabeza En el área Sale Mendoza Grita mía Se queda con la pelota Será salida Para el equipo De San Pablo Saca Mendoza Pelota a la mitad De la cancha Corre Garato Pero no la peinó Ni Garato Ni Genastasio Le quedó en el fondo A Bullos Pelota de Grido Pelean y gana Nardoni Que juega al costado El partido Te cuento Está 1 a 1 Gol de Julio Bustos Que salió lesionado Por lo menos Con alguna molestia Y luego empató El partido Brian Blanco Para el equipo de Grido Un golazo También La verdad Los dos Fueron golazos Después los vas a ver Y me vas a dar la razón Bueno ahora No puedo comentar Ni analizar nada Recién llegamos Así que vamos a ver Cómo sigue este partido Recordamos que se están jugando Los dos Quien clasifica primero Con este empate Clasifica primero Grido Así que vamos a ver Cómo se arma San Pablo Claro Con este empate Siguen las cosas igual Sigue sacándole un punto Grido Pero juega el Fonavi Pero con un empate Aquí el que se favorece Con el empate Es el equipo de Grido Pero salvo que el Fonavi Golee también Después de quitar El primer puesto Si esto termina en empate Pero esto es difícil Que termine en empate El centro que viene De constante Pelota Y está El cabezazo Era de Jonathan Buñón Pelota que vino al área Esperaba Garato y Buñón Pelota que fue para el número 11 Para Jonathan Que conectó de cabeza Respondió bien Cardoso Se quedó con la pelota Se atenazó el balón Salida ahora Para el equipo de San Pablo La corre Florito La buscaba Ariel Basualdo Se da salida para el equipo de San Pablo Se da salida por el costado Para Leandro Fernández Juega Leandro El saque de manos Recibe la pelota Jonathan Buñón La baja La duerme La tiene Levanta el pelotazo largo Campo contrario La baja Cardoso La mató con el pecho Muy buena Ahí está el toquecito Que viene para Garato Garato que llega No la puede ganar luego A ver que dice el árbitro Jugada peligrosa Creo que levantó Poquitito la patita Será salida Para el equipo De Grido El partido está En 35 minutos De este Primer tiempo 1 a 1 Las cosas Salida de Buñón Juega Florito Pelota de Tomás Por el fondo Va jugando Escobar Que le indica A donde quiera el balón Pelotazo largo Que viene para él Pelota que pique Se va por el costado Será lateral Lateral defensivo Para San Pablo Y será salida Hasta el momento Miele Que pudiste observar En este ratito Que llegaste A cuál ves mejor Por lo menos Así a primera vista Y desde que llegué Tuvo más o menos Un ataque Lo que es San Pablo No sé vos contame En el desarrollo Del partido Si hubo diferencia O no Para mí San Pablo Siempre está un poquito mejor Sí Siempre un poquitito mejor Ya te cuento ahora Que se viene Garato Garato con la pausa Al toque al medio Filtraba la pelota Entre dos hombres Le quitan el balón Y es salida Es lateral Para el equipo De San Pablo Sí Ha estado peleado Por momentos Como siempre San Pablo San Pablo es muy Muy peligroso En el ataque Con Bustos Con Florito También Cardoso Y Grido Las que tiene La mitad de la cancha Las juega bien Le falta por ahí En los metros finales En los metros finales Tener un goleador Quizás Tener un goleador Quizás Como 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 Bustos O los hombres de San Pablo Me parece Sí Por eso te decían En el partido anterior Donde San Pablo Hace la diferencia Al tener los metros finales De un equipo Muy contundente Igual vio Caritas Nueva En lo que es el 5 No está Escobar Ramiro Está Josías Así que hay varios cambios Que realizó San Pablo Para este partido Importante Porque se juega ¿Quién clasifica primero? Sí, acá Se juega la clasificación A semifinales Y si a esperar Rival Ya tranquilo Esperás en semifinales Jugar nada más Si de vuelta ¿No? Eso Son dos partidos Y no tenés que Obviamente jugar Son los mejores equipos Pero Hay que jugar A los partidos Podés quedar eliminado Quizás Con cualquier otro equipo De menor De menor poder Pelota que va Por el sector derecho Va a buscar Brian Blanco Gana bien Se viene Brian Mete la pausa Se venía hacia el medio La marca es de Sosa Era la marca Del número 2 Pelota de Blanco Sigue Gana él Ahí está Basualdo Cuando recibía el balón Metió un golazo Ariel Basualdo Dice que En línea que estaba adelantado Que volvía En ese momento Cuando la pelota Partió desde Blanco Estaba adelantado Luego Recibió el balón Recibió En posición Buena O sea digamos No estaba adelantado Pero Según en línea Partía Desde la posición prohibida Si partía Por eso marcó La posición Adelantada Golazo De Basualdo El partido sigue 1 a 1 ¿Quién abrió el marcador? Abrió el marcador San Pablo Con gol de Julio Augustos Aquí en el arco derecho De su pantalla Y luego Blanco Empató por acá el sector Se fue Quedó mano a mano Definió espectacular La tiró el caño derecho Del arquero Mendoza Para lo que es el empate Por ahora 1 a 1 Ya estamos en 38 minutos Se va a terminar Esta primera etapa Lo mismo le pasó San Pablo El federal Empezó ganando el partido Y después empezó A descontar El federal Y terminaron empatando 2 a 2 Sí, sí Similar Así De la misma manera También Bustos Fue el hombre Que convirtió el gol En el arranque del partido Al minuto Al minuto y medio De juego En aquel partido Frente al federal Y ahora se viene Grido Busca a Genastacio Franco que va a jugar La marca de Fernández Sigue a Genastacio La marca de Leandro Gana Recupera Y se viene ahora A ver con esta Cardoso y la pelota Constante que juega Hacia atrás Recibe Vallejos El toque al medio Para Florito José que juega El toque que viene Para Ricky Ricky que domina Ricky que levanta la cabeza Va a meter un teledirigido A ver Ricky que va Abre el juego Hacia la derecha Para que reciba la pelota Mauro Escobar La domina La tiene Mete la pausa Juega el número 7 Escobar y la pelota Mauro que la filtra Cortó bien Jonathan Buñón Que va a ganar Y se va a venir de velocidad Mete la pausa Mitad de cancha para él Juega Jonathan El toque al medio Ramírez que se quedó Pero estaba Cardoso Diga que estaba al número 7 Porque recupera la pelota Y se viene San Pablo Y juega Pablo Florito El toque para Jonathan Buñón Mete el centro Vavo Constante El arquero que sale Hay falta en ataque Dice Está con tarjeta amarilla Por un manotazo A Bocler Y luego cometió Algunas faltas Está en capilla Constante Que lo va a hablar Ahora el árbitro No, no lo habla nada Pero ha cometido Varias faltas Y está con tarjeta amarilla Constante Eliel Un jugador clave Que tiene San Pablo Siempre está presente En el ataque Fue acá Falta Contra el arquero Vamos a ver Ahí le sacó tarjeta Ahí está ¿Se va? Sí Se va La doble amarilla Poco tarde Sacó la tarjeta Del árbitro Pero bueno Pero bueno Expulsado el hombre De San Pablo Con 10 jugadores Se queda el equipo Antes mencionado A ver si Grillo Aprovecha La ausencia De un jugador Además importante Como es constante Por este sector Derecho Que se viene Va a desborda Pelea Y además su altura Su altura Sí Un jugador Muy fuerte Muy fuerte Perdón Que le pone mucha garra Lamentable Se queda con 10 jugadores Ahora San Pablo Lo mismo sucedió Ayer en la Liga de la Amistad Apenas 10-11 minutos De la primera etapa Fue expulsado Nini En colonia francesa Así que jugó todo el partido También con 10 jugadores Nini El hombre gol Me recuerdo siempre El gol sobre la hora En el final del partido Para amargarle la tarde No, Balinazo no era A Carnicería de Esperanza A Carnicería de Esperanza Estamos hablando De la Liga De la Amistad Aquí en la Liga San Javerina Se quedó con un hombre menos San Pablo Expulsado Liel Constante Será salida Para Grillo Le va a pegar Cardoso Estamos en tiempo cumplido Ya 41 minutos 41 minutos De la primera etapa Le va a pegar Esteban González A esa pelota El juez que da la orden El juez que ya miró Su reloj Saca González Va a venir al final Del primer tiempo Y final de la primera etapa El partido La última fecha De esta fase regular Del campeonato Luego se vendrán los cruces El que gane aquí El que gane aquí Se va directamente A semifinales A esperar A esperar rival Hasta el momento El partido clave De esta fecha Termina 1 a 1 En la primera etapa Goles de Julio Busto Que salió lesionado Y alguna molestia Y empató Brian Blanco Para el equipo de Grillo Vamos ahora a una pausa A una pausa comercial Y luego seguimos Con más Seguimos con la Liga San Cabrina Seguimos más Con el partido Entre Grillo De San Pablo Mi corazón Con el Kini Late más Elegí seis numeritos Y a ganar Siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6 Vos son mi amor Vamos todos a jugar Dale Prendete Vos también Hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas Ferretería Don Cacho Ahora anexó Elementos de protección personal Para habilitaciones comerciales Y ropa de trabajo Amplia variedad Y calidad En calzados Camisas Pantalones Camperas Y chalecos Protección auditiva Respiratoria Lumbar Visual Y cascos Además Guantes Delantales Capas Y traje para lluvias También disponemos De elementos de seguridad Señal ética Luces de emergencia Y extintores Ferretería Don Cacho Todo un mundo Para tu protección Visite nuestro salón De exposición y ventas En la esquina de San Martín Y Santa Fe Su consulta no molesta Llámenos 3405 451 612 Ferretería Don Cacho ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos Luego de la pausa Estamos aquí Para llevarles El seguro tiempo Entre Grido Y San Pablo Por la Liga San Javerina Se lo llevamos A través De la pantalla De Gigacom Con todo el deporte Y recordá Pedí tu deco HD En las oficinas De Gigacom Para vivir todo el fútbol El fútbol de primera El mundial Todas las películas Canales También de aire Aquí De la Argentina Todo en HD En alta definición Date una vuelta Por Date una vuelta Para las oficinas El único canal local Con alta definición Y del norte Santa Fe También Así que aprovechá Date una vuelta Pedí el deco HD Para disfrutar Todo el deporte De San Javier Y del mundo En alta definición Pelota de Grido Que va a buscar Basualdo Ariel que viene a pelear Ariel que pierde Salida ahora De Florito Juega José Salida Bien pulso del cuerpo Pablo Florito Para dejar correr la pelota Y mejor la hizo Nardoni Y ahora juega hacia el medio Mauro Escobar Que la va buscando Lo tumba solo No fue falta Levántese dice el árbitro Salida para el equipo De San Pablo La tiene Grido Tomás Que va a buscar Tomás que se manda Tomás que la deja hacia la izquierda Para que la tenga Bocler Bocler que la rebota Jueguele al medio Jueguele al medio Tomás No, mete la pausa Tenía el toque al medio Para Ariel Basualdo No se animó Jugó rápido El centro de Rique El pelota al área Y está Blanco ¡Gol! ¡Gol! De Grido De Brian Blanco Pega el segundo grito Para Grido Y segundo en su cuenta personal Apareció en el minuto 20 De juego Brian Blanco Centro al área De Ricky Bocler Desde el sector izquierdo Vino la pelota Balón que cayó en el área La arrosó apenas Brian Pero que importa Gol al fin Para Grido El arquero Mendoza Se lamenta Porque no pudo llegar A esa pelota Que se metió en cámara lenta Por el palo Al ladito del palo izquierdo Y ahora gana Grido Lo da vuelta al partido Y se pone a ganar Dos a uno Brian Blanco El hombre gol en el día 50 segundos De arranque De esta segunda etapa Apareció de nuevo Brian Blanco Para sentenciar El dos a uno parcial Hasta el momento Gana Grido Grido se queda Con los tres puntos Y es único puntero En la tabla de posiciones De la liga San Javierina Vamos a ver Que sucede también En el partido Del federal Y el Fonabi El federal Está obligado A ganar Para poder clasificar A lo que son Los octavos de final De esta liga Bien como decías Mile Hasta el momento En esta victoria Grido está En semifinales El que gana aquí Recuerde Queda en semifinales Esperando Rival Pelota ahora De San Pablo Le va a pegar José Florito Pelota que viene al área Atente con esta Que va en el corazón Del área Un manotazo ahí La peinaba hacia atrás Era quien Astacio me parece O el número 6 Bullos La peinaban hacia atrás Y la pelota termina Ahora en el córner Será córner Para San Pablo Que va a buscar Que luego del gol Como hoy Hoy también Va a buscar De igual manera Si va a buscar Empatar el encuentro Se le escapó Apenas segundo Nada más Salió con todo Grido A buscar el triunfo Lo consiguió Vamos a ver Como responde San Pablo Se vendrá el córner Desde la derecha A ver con esta Centro al área Pelota que va a buscar Florito No la pudo direccionar Conectó de cabeza Pero no le dio dirección Porque el cuerpo Estaba desacomodado Pelota que viene Por la periferia Pelota que se va Para el fondo Y será salida Para el equipo De Grido Que hará sin apuros El arquero Cardoso Gana el partido Lindo gol La arrosó Es más Estaba esperando No parecía Que la pelota Terminaba en gol Creo que por eso Se lamentaba Mendoza No llegar a esa pelota Pero Brian Blanco Con el empate Y ahora Metió este lindo gol Para lo que es La victoria momentánea Para Grido Si encendido Brian Blanco Tuvo la posibilidad En el primer tiempo Ahora también pensé Yo pensé que iba afuera La pelota Si yo también Es raro que el arquero Mendoza Uno de los más destacados Siempre lo decimos Se le haya escapado Gol Pierde San Pablo Otra vez partido A cuesta para ellos Pelota que viene Por Aginastasio Franco que va Franco que viene El toque al medio Ricky que va a buscar Está muy lejos Pero ante esta Buñón Sacaba Jonathan Luego sacaba Sosa Pelota de Grido En tres cuartos de cancha Y se viene Nardoni Pase por abajo Para que la tenga Ariel Basualdo La marca de Florito Basualdo que la tiene Mete la pausa Ariel que va a buscar Miraba por el espejo Retrovisor Lo venía a marcar Ramírez Lo sigue en tres Sigue Basualdo Creo que busca la falta Pelea no hay falta Bien Leandro Fernández Recuperando la pelota Y ahora sale Florito Y pelea Basualdo Y hay falta Diza en línea Falta en ataque Del hombre de Grido Será salida En el fondo Para el equipo De San Pablo Salida A ver Quien la efectiva Y recuerdo Yo el último partido Este estaba por decir Lo sentaron a blanco Lo sacaron En el partido Contra el Fonabi Recuerda que Ganaba por aquí Que lo sentaron No sé por qué Pero siempre juega bien No es porque haya metido Dos goles Pero siempre tiene Buena velocidad Y ganan los espacios Si ganan los espacios Y también el partido Ante Sporting Que se le hizo difícil Para Grido Tampoco estaba blanco Tampoco estaba Leo Bullos No sabemos Creo que estaban Con tarjeta amarilla Algo así Me habían explicado Los jugadores No me acuerdo Muy bien Pero fijate que San Pablo Para mí le hace falta Gente en el medio No está teniendo Medio campo Y se complica Pelota que viene Para Vallejos A ver con estas Vallejos que mete La pelota al área Quita el balón Bullos Pelota que le quedará Ramírez Le rebota luego El balón La corre Basualdo Dice que hay falta En línea El árbitro Que ahora recién Lo mira Será falta Tiro libre Tiro libre Para A ver A ver Será tiro libre Para El equipo De San Pablo Detrás de la línea Que divide en dos El terreno Le va a pegar Florito Claro Porque el rebote Y el hombre de grilo Estaba en posición adelantada Y participaba en la acción Le va pegando José Florito Pelota que va al área A ver con esta Quita Saca Franco Genastasio La tiene Brian Blanco Pon el cuerpo Bien Y se va a venir En velocidad No La marca es de Ramírez Le quita la pelota Pero le queda Genastasio Luego Pelota a mitad del campo Para Ariel Basualdo Queda la pelota En el fondo de San Pablo Se viene José Florito Pelota Adelante Campo contrario Balón que viene Buñón que espera Se manoteaban con Ricky Bocler Saclida ahora Para el equipo De grido Sale Bocler Y va a ganar en velocidad A ver con esta La corre bien Buñón Estirpó la pelota Y mete un toquecito Un lujo Aplauden todos Se viene al centro Pelota Al área y está Cardoso El arquero que sale En dos tiempos Domine Se queda con la pelota El arquero De grido Gran jugada de Cardoso Le quitó la pelota limpia Luego metió un lujo ahí Si metió un lujo Muy bien Le quitó la pelota La pellizcó desde atrás Cardoso también En el partido Con el federal Fue muy buen jugador Se destacó bastante Ahora está mejor San Pablo Tiene la posición de la pelota Pero como te decía No tiene medio campo Le está costando Esa línea Entonces se quiebra Va directamente a los pelotazos Y es ahí donde la pierde Porque grido Está muy bien armado En el fondo Grigos Mirele Mire cuántos hombres En el fondo Bueno ahora está El tiro libre Pero hay uno Dos Baja siempre el cinco Que es Nardoni Está ahí atrás Dando una mano Es una línea de cuatro Que por ahí se convierte En cinco Y si lo apuro Se convierte en seis Tienen mucha movilidad Bajan y suben todos Y fíjese bien Está Blanco Y Basualdo Solamente en el área En adelante Luego todos van y vienen Parece un fútbol De fútbol cinco ¿No? Pelota que viene al área Y está el cabezazo Florito La bajó José Pablo Florito La había peinado primero Luego la pelota Le quedó José en el área También conectó de cabeza Pero me parece que se chocó La pelota más que conectarla Estaba en el medio Y la pelota vino Hacia donde estaba él Pelota que se pierde Por el fondo Se da salida para Grido Fue buena Esta no la aprovechó Bien San Pablo Sí, para mí se encontró El jugador con la pelota Le dio el cabezazo Tenía la mira desviada No acordamos de vos Ayer en el partido De la Liga de la Amistad También había varios cabezazos Que no tenían ajustada La mira Acá pasó lo mismo Para mí se encontró Con la pelota Hizo lo que pudo Sí, hay uno por ahí Se levantan Un poco torcido ¿No? Con los tiros No fue hoy el día Para Bustos No ha sido el día Que se ha levantado torcido Y ni para Blanco Porque han definido De la mejor manera Bustos en San Pablo Ya no está Se retiró por lesión Pero Blayan Blanco El primero más que nada Un golazo Pelota que viene De Genastacio El toque al medio Saca Sosa Quita la pelota Le va a quedar ahora Al número 7 Cardoso Se viene Cardoso Y va en velocidad La marca de Nardoni Cardoso va y va y va Y va por la izquierda Desbordará A ver con esta Se viene contra la línea final Se cae solito y solo Se la saque de meta Para el equipo de Grido Iba tan rápido Tan pasado de revoluciones Que se cayó solo Ahí por aquel sector Si que se cayó solo Está el roce de la corrida Y de ambos jugadores A la par Pero no fue falta Muy bien por el árbitro Saque de arco Para Grido Que sigue ganando el partido Por 2 a 1 Salida ahora Le pegará González 2 a 1 Importante partido Que por el momento Está ganando 8 minutos 50 De este primer Segundo tiempo Perdón Pelota de José Florito La marca era de Basualdo Lo marcó bien Al número 9 Para luego mandar La pelota afuera Pero viene a buscar Cardoso Ariel Que se le escapa Ahora la pelota Será salida Para Grido En el fondo Lateral defensivo Que tendrá A su disposición Franco Gianastasio Franco Que va jugando De manos Recibe Blanco Pelota para Franco Pelotazo largo Ahora para que corra Escobar Va a ganar antes Florito de cabeza Devuelve para que la tenga Jonathan Buñón Buñón con la pelota La marca de Brian Ahí va contra Emiliano Buñón gana Emiliano Y se viene Emiliano la deja Por la derecha Para que reciba Mauro Escobar La pide Bocler Bien por la izquierda Pelota hacia el medio Quita Sosa Pelota de Blanco El toque al medio De Buñón A ver si acelera Grido Pelota de Nardoni Nardoni que recibe Juega Bullos ahora Balón hacia la izquierda Le llega Ricky Que era Bocler La domina La duerme Sacaba el remate Creo que un buscapi Me parece Igualmente estaba solamente Blanco en el área Para esperar Esa pelota Salida de Gianastasio La tiene Franco Pelota de Nardoni Perdón Juega y recibe Del juego Mauro Escobar Mauro que se viene Hacia el medio El toque Para la derecha Que corra Gianastasio Está en el área Pelea esa pelota Gana y sale José Florito Fue buena esta de Grido Intentó asociar Y juntar gente Si por eso te decía Que lo que le falta A San Pablo Es el medio campo Y Grido se lo está manejando De la mejor manera Tiene la posesión De la pelota Hace pases cortos Los pases son muy precisos Por ahí Lo abren para Ricky Si no también está Escobar por este sector Muy bien Cómo se junta Cómo se conjugan Para armar el ataque A Grido Le falta filtrar un poco La defensa Sosa está muy firme ahí Copando la parada De dos Y Florito Y Florito como siempre Tratando de salvar A su equipo Varios partidos Ha salvado pelotas claves Pelota que viene Para que domine Cardoso Pelota de San Pablo Metió un taco Buñón Que no lo entendió Y no fue a buscar La pelota Igualmente El pase de taco Si va abriendo Y si fue perdiendo Por el lateral Será salida de manos Para el equipo de Grido Casi en la mitad De la cancha Estamos en 11 minutos 11 minutos De la segunda etapa 2 a 1 Gana Grido Y Anastasio va a jugar De manos Lateral que viene Hacia adelante Responde de cabeza Leandro Fernández La busca Pablo Florito La bajaba bien Pero luego le quedaba Ramírez Ahí falta Dice el árbitro Falta Y tiro libre Para San Pablo Que le va a pegar Me parece Será José Florito Se vendrá Al tiro libre A ver Le pegará Jonathan Buñón Suben todos Sube Pablo Florito También Garato Lo veo a Cardoso Recordamos Está con 10 jugadores El equipo de San Pablo Fue expulsado Eliel Constante Va Sosa A ver con esta Le va a pegar Buñón Pelota que va a caer En el área Balón que va Al medio Y está Quita ni saca De cabeza Genastasio Le queda Brian Blanco Que lo pone a correr Escobar Mauro que va Mauro que quiere ganar En velocidad de cabeza La deja hacia atrás Vallejos A la mano del arquero Mendoza Que rápidamente la pone en juego La devuelve para que salga Jugando Vallejos Vallejos con la pausa Lo pasó Escobar Y le queda la pelota Vallejos La tira hacia adelante Corta Bien ahora Tomás Florito Pelota que queda para Nardoni Que la pone alta En órbita casi Para que vaya a buscar Ariel Basualdo Va a ganar Basualdo Frente a Sosa Y lo están agarrando Le va a diga Siga Dijo el árbitro Me parece un agarrón Ahí al número 9 Si a Basualdo Lo agarraba a Sosa Como queriendo cubrir La pelota Pero había unos manotazos Podría haber cobrado falta El árbitro dejó Seguirla jugando Pelota de Cardoso Recibe el balón Pablo Florito De espaldas al arco Muy lejos del mismo Balón del número 10 Sigue Pablo Pelea Florito Hay falta Dice el árbitro Luego que lo golpearon Varias veces Dice que hay falta Será tiro libre Para el equipo De San Pablo Y lo veo a un hombre Quien está si me parece Franco Quedó sentado En el campo de juego Algún dolor Alguna molestia Pero todo esto Será tiro libre Para el equipo De San Pablo Casi ya 13 minutos Del segundo tiempo En esta segunda etapa La que puedo analizar Jugadores para destacar En San Pablo Los dos Floritos José Y el número 10 Que no me acuerdo Nombres Pablo Pablo Florito San Pablo Pablo Florito Y José Los dos jugadores clave Que le están poniendo Todo en este partido Que lo van perdiendo Gana Grido Por 2 a 1 Lo que más destaco De San Pablo Y de Grido También Blanco Con su corrida Y demás Si Blanco Blanco ha jugado bien También Bueno un poco De Nardoni Como siempre Para distribuir En la mitad de la cancha Y ahora se viene González En Grido Con la número 15 Ya voy a repasar La lista de los suplentes Se retiró Genastasio Se solito y solo Se tiró Alguna molestia Del hombre De Grido A la cancha Con la número 15 Matías González Matías que se fue Y también se viene Buñón Para El equipo de Grido Marcos Buñón Más conocido como Poro Se viene a la cancha Que alguien lo ayude Por favor Ah si Emiliano Lo vemos salir Como En las últimas Como puede Golpeados Golpeados los dos Genastasio Se retiró El cambio Y ahora Buñón Ahí está A la cancha El número 16 Se retira Emiliano Buñón Por lesión Muchos bastante lesionados Hoy Hoy para el lado De San Pablo Julio Bustos Genastasio Y ahora también lo vemos A Emiliano Buñón Le va a pegar esa pelota Jonathan Jonathan que viene Con el tiro Va al arco Lindo tiro Lindo tiro De Buñón Pero se fue Levantando la pelota Al buñón Cayó detrás Pero ya fuera Del campo de juego Será salida Para el equipo de Grido Que gana el partido 2 a 1 2 a 1 Y el tiempo Y el tiempo base Ya estamos Casi en 15 15 minutos Del segundo tiempo Lindo Lindo encuentro Este por la última fecha De la Liga De San Javerini Se viene Bocler Juega el al medio Que está solito Basualdo Ricky con la pelota La filtra al medio Y está Ariel La media vuelta El tiro Lindo tiro Buena media vuelta Se la jugó Ricky Que se la pide Pero una se la puede jugar Le dio la media vuelta Si la clavaba Pero dio la media vuelta Sacó remate Fue buena la idea Del número 9 Pero Ricky cortaba Por al lado solo también Si cortaba solo Ricky Por aquel sector Basualdo de muy buen partido En esta oportunidad Tuvo varias situaciones De gol Por ahí Un mano a mano Y demás Para poder definir Y ampliar la diferencia También se destaca Basualdo Cardoso que la mata Tiene la pelota Tres cuartos de cancha Para él Sigue Ariel Juega y retrocede La pisa La juega Lo deja en el camino Muñón Se mete en los manotazos Pelota que deja Por aquel sector Para Buñón Hay falta Ahí adverte el juez Los manotazos Que venían dándose Entre Buñón Y Cardoso Entre los dos Fue Pero Cobró la falta De los empujones O manotazos de Buñón Se da atero libre Para San Pablo Le va a pegar esa pelota Ramírez Ramírez Frente al balón 2 a 1 Gana Grido Busca el empate ahora Busca el empate El equipo de San Pablo Le pega Ramírez Pelota que va al área La buscaba Sosa Quitan el balón Queda en el área Se pasó Garato Porque si la direccionaba De cabeza había dos hombres Solitos de San Pablo En el medio Pelota de Basualdo Toque al medio Para Escobar Buen giro Buen movimiento De Ariel Basualdo Porque Lo marcó bien Ramírez A Mauro Escobar Pero si no la pelota pasó Y pasó limpiamente Y quedaba solita y sola Si El caño que hizo Ariel Basualdo Para seguir la jugada Fue tremendo También Mauro Escobar Siempre está ahí Mostrándose Muy buena intención Y también Te dejo Ahí está Garato que la buscaba La mataba con el pecho Pero la rebotó larga Por eso La mató con el pecho En el área Y en ese lugar Tenés que ser preciso Bajarla Para que te quede Para el remate El arquero que salió Y se quedó con el balón Y de vuelta Se puso el partido ahora Responde de cabeza Leandro Fernández La viene a buscar Jonathan Buñón La marca es de Brian Blanco Se viene San Pablo Buñón con la pelota Levanta la cabeza El toque al medio Recibe a Pablo Florito Por calle media Se viene Pablo Pablo que le puede pegar La deja para que bien Ponga el cuerpo Y Travi gane Cardoso Pide la falta Levántese Dice el árbitro Pero puso bien El cuerpo Cardoso Porque Le aguantó la pelota La dejó correr Con el mismo envión Del pase de Florito La pelota sola Se hacía su trayecto Pero luego lo marcaron Bien ahí Si lo cerraron Tres jugadores de grido Muy bien Por parte de Cardoso Un jugador activo Que tiene San Pablo En estos momentos Pelota de Blanco Se viene por la derecha Está pisando el área Blanco al medio Y está Se pasó Basualdo Se pasó Basualdo No Escobar Basualdo que iba a buscar La pelota Se pasó Escobar Cuando iba a buscar El balón Que iba al medio De Brian Blanco Que ganaba A ver con esta No hay falta Dice el juez Parecía que iba a cobrar La infracción Será pelota de grido Se viene Ricky Vos la reacción al medio La deja a domicilio Para que la tenga Ariel Basualdo Se quitan la pelota Lo tumbaban también Salida de Sosa Balón largo Ahora La tiene Matías González Juega la pelota Balón de Nardón Y Franco Que juega para Matías Se viene González Venga Pide acompañamiento El recién ingresado De grido La deja correr Blanco Leandro Fernández Que la reventaba La mandó lateral Y es salida de manos Para Grido Ahora el partido Está equilibrado Ambos equipos Intentan atacar Por ahí un poquito Más peligroso San Pablo Pero Grido No se queda atrás Ahora está un poquito Impreciso En lo que son Los últimos metros finales Para poder ampliar La diferencia Lo que pasa Que San Pablo También tiene Las ganas Y la desesperación De ir a buscar El empate Grido está tranquilo Con el triunfo Pelota de Fnardon Y la marca De Ramírez Pelota lateral Es de grido Juega Nardoni A ver Busca receptor Está Buñón El pase al medio Y está gran jugada Está en el área Ah Le pusieron el cuerpo Lo sacaron a Buñón Cuando venía a buscar la pelota Era Jonathan En este caso El que le ponía el cuerpo Y lo desestabilizaba Y lo sacaba del juego Ahora será salida Para el equipo de San Pablo Será salida para San Pablo Le va a pegar Jonathan Buñón Se le escapó un jugador del banco Me parece Pelota que viene hacia adelante La peinaba Cardoso La corre Garato Quitaba la pelota González Pero daba en Garato Pedían una mano Dice el juez que no hay Pelota que va al córner Será córner para San Pablo Pidieron una mano por ahí Pero No hay A ver con esta Sosa Que le dice Tirala rápido Sosa que está pisando el área Entraba Sosa Pero No se jugó El tiro de esquina rápido Córner desde la izquierda Pelota al área Saca González Balón que le quedará A Brian Blanco No Buñón Se viene Marcos Pone el cuerpo La marca es de Sosa Sigue Buñón Perdía la pelota Es balón de Grido Dice Alínea Y el juez Será salida Lateral defensivo Para el equipo de Grido Está parejo Lo encuentro Lo decía anteriormente Ambos equipos Tienen la ambición De ganarlo Está haciendo Grido Está clasificando Primero y pasa directo Al semifinal San Pablo San Pablo Le está costando El partido Para mí Se le fue De las manos Lo empezó ganando Empató Brian Blanco Y en el segundo tiempo 50 segundos Nada más En la segunda etapa Otra vez Blanco Para la victoria Parecía el 2 a 1 Pelota que se la llevaba Blanco Pero el juez cobró falta Balón de Jonathan Buñón El toque al medio Recibe la pelota Cardoso Cardoso con el balón Por calle media Mete la pausa El toquecito Que viene para Jonathan Buñón con el balón Cardoso otra vez Toca entre el 11 y el 7 Ariel con la pelota La deja para que domine José Florito La marca de Bocler Se cayó solito Y solo Florito Luego Le cruzó el cuerpo No lo dejó avanzar A Bocler Perdón Será salida para Grido Salida para Grido En el fondo Estamos en 20 minutos Del segundo tiempo 2 a 1 Gana el equipo de Grido Saldrá Esteban González Con el tiro libre Hará efectivo El cobro de la falta Salida de González Pelota que viene A tres cuartos de cancha Para que busque Basualdo Quitará Ramírez No Viene a trabar bien Con la cabeza Se la lleva Buñón Ahí está Marcos El toque que viene Para Brian Blanco Está en el área Brian que avanza Brian que viene Parecía un centro Pero con la velocidad Que llevaba Era un tiro al arco Ahí quedó sentido Buñón Como le digo Fue a trabar con la cara Con la cabeza Con el rostro Y quedó ahora golpeado En el momento de la jugada Siguió igual Pero fuerte Fue a ganar Era posibilidad de gol En la jugada Pero Luego la desperdició Para Brian Blanco Si la desperdició Hizo todo muy bien Poro Recuperó esa pelota Desde atrás El pase para Brian Blanco Fue un poquito fuerte La corrida también De Blanco El centro Más que nada Fue al arco Fue desviado Para mí San Pablo Está sintiendo La salida de Bustos Si no Bustos Es un jugador Importantísimo Para el equipo De San Pablo Con los goles Como juega La busca El salto Es muy Buen jugador El número 9 En todos los partidos Que lo hemos visto Goles Todos los encuentros Es una cosa impresionante El número 9 De San Pablo Como juega Y ahora la ausencia De Bustos San Pablo La siente Se nota Que le falta el 9 Además Que las que tiene Se las manda a guardar Si, fijate La posibilidad Que tuvo Garato Número 15 De San Pablo Dominó un poquito Más la pelota Se le fue larga Era directamente Para sentenciar Y era el gol Del empate Se ve Salida Lateral Para Si, porque la pelota Terminó llenarse Por el lateral Para San Pablo Va jugando en el fondo La tiene Cardoso Recibe la pelota La marca Es de Mauro Con esta Cardoso Que le deja al medio Para que venga a dominar Y a tener la pelota Ahora José Florito Florito Que traslada el juego Transporta el ataque La deja a mitad de cancha Para Jonathan Buñón Lo ve por la línea Leandro Fernández Se viene Buñón De la punta Es al medio Jonathan que va Jonathan que viene La marca es de Nardoni Sigue Buñón A ver que hará El número 11 Que viene Solito y solo Se fue encerrando Lo tumbaron No hay falta Dice el árbitro Salida Pelota de Grido El juez que detiene Le recriminó algo Tarjeta amarilla Si se complicó Solo Buñón Se fue directamente Hacia el medio No tenía opción De pase por aquel sector Acá lo tenía A Fernández Quiso hacerla individual Le salió mal No tuvo opción De pase Y termina perdiendo La pelota Pelota para Grido Tiro libre En el fondo Se vendrá Buñón Rápidamente a la cancha Que fue a trabar Con el rostro Eso es dejar todo Ir con meter la cara Para ganar una pelota Algunos corren el pie Este fue a meter la cabeza Se la jugó toda Pero luego lamentablemente Para Grido Para los intereses de Grido Brian Blanco La tiró al lateral Contrario Se viene con la pelota Buñón El toque que viene Para Ariel Basoldo Basoldo Que recibe la pelota De espaldas al arco Se va abriendo por la derecha La devolución para Buñón Otra vez Va a poro Se viene Marcos Ahí está Gran jugada Falta Cuando desbordaba Buñón El árbitro Le detiene el juego Eso creo que es lo que Es lo que le recrimina a Buñón Lo que le recrimina a Marcos Porque se venía Desbordaba por la línea final Metía al centro Lo desbordaba él Pero bueno Al fin y al cabo Es falta Tiro libre Para el equipo de Grido Estamos en 23 minutos 40 De este segundo tiempo Y sigue ganando el partido 2 a 1 Grido Sigue ganando Grido Tiene esta pelota detenida Para ampliar la diferencia Vamos a ver Cómo reacciona El arquero Mendoza Que se le escapó El segundo gol De Brian Blanco Todos pensamos Que iba afuera Terminó adentro De los tres palos Victoria parcial Para el Grido Clasifica primero Y es campeón De esta segunda ronda Campeón de esta segunda ronda Y además clasifica Directamente a semifinales Momentáneamente Con este resultado El que gana aquí Clasifica directo Por eso Es tan importante Este encuentro Por Liga San Javerina Le pegará Le pegará a la pelota Buñón A ver Desde la derecha Caerá esa pelota Se viene el centro Estamos en 24 minutos 24 minutos Del segundo tiempo Le va a pegar Buñón el juez Que todavía no da la orden Ahora línea Que se acomoda Un solo hombre En la barrera Barrera si podemos decir Que es Ramírez Le va a pegar Buñón el centro Que viene Pelota Que dan Ramírez Pero en línea Que levanta La bandera Dice que dan la mano Se cubre Dice Ramírez Pero es mano Al fin Esta discusión Que si es mano Casual Intencional Abre muchas discusiones Si abre discusiones Hay que ver también La posición De la barrera Los brazos Tienen que estar Pegados al cuerpo Y no se pueden despegar Porque ahí ya se cobra Intención Claro La mano sobre el cuerpo Para evitar Que esa mano Pero igualmente Algunos cobran mano igual Porque dan la mano Pero bueno Depende de la apreciación De cada árbitro Le va a pegar Buñón Ahora tiro libre Más cerquita del área El centro que viene Pelota al área Le queda la pelota A Ramírez Saque Ramírez Si quiere ganar No la pudo pellizcar Buñón Vendrá al centro de González Salida ahora de Florito Se viene José Acelere José Florito con la pelota Por calle media Mete la pausa Juega y la pausa El toque hacia atrás Para que reciba la pelota Sosa Sosa que juega por bajo Bien para Ramírez Ramírez que recibe el balón Y la deja ahora Para Florito José con la pelota Larga el juego Por la derecha Para que venga Cardoso Ariel con la individual Ariel con velocidad Va a ganar Y se va a venir el centro Pelota al área Y está por arriba El cabezazo de Garato Llegó gran jugada De Ariel Cardoso Por la derecha Se vino Desbordó Metió el centro El cabezazo luego de Garato Fue al fondo De la cancha Será salida Para Grido Fue buena esta De San Pablo Ahí está Extrañando Bustos Extrañando Bustos La segunda posibilidad Que tiene Garato De poder marcar El gol del empate Primero no dominó La pelota Acá para mí De nuevo se la encontró Venía muy fuerte También alta No pudo direccionar El cabezazo Terminó por arriba Del travesaño Se pierde el empate De San Pablo Buñón que otra vez Traba Gana Abre el juego Por la izquierda Corre Bustos Corre Ricky También ganó Pero luego la pelota Se fue larga A ver qué es Es saque de arco Dice el juez Salida para el equipo De San Pablo Fue a trabar Buñón Traba Las que hasta un momento Ha trabado Ha ganado Fue linda esta Pero le quedó larga La pelota Luego Bustos Salida de Sosa Pelota larga Por la derecha Para que la domine Jonathan Buñón La mataba con el pecho Pero luego Slaviedo larga Pelota de Grido En el fondo Salida de Bullós Pelota a la mitad De la cancha Para que la venga A buscar Ramírez Ramírez que juega por bajo Balón y la Para que la tenga Pablo Florito La media vuelta La marca de Buñón Que lo filetró abajo Lo taló Y lo tumbó Y es tiro libre Para San Pablo Que busca por el sector derecho Ahora busca El empate Aparece Y está en todos lados Buñón Ingresó en este segundo tiempo En todas las jugadas Él está ahí involucrado Tiro libre para San Pablo Vamos a ver si puede aprovechar Esta pelota detenida Va en busca del empate Estamos en 27 minutos El tiempo pasa Y gana Grido por 2 a 1 Omnipresente Buñón en todos lados En el ataque En la defensa En el medio Marcos Buñón Que entró ahora En el segundo tiempo Que ahora va a la barrera Falta que ahora Corte el tiro libre Y ya está Le va a pegar a esa pelota Jonathan Buñón A ver Desde la derecha Pelota que cae en el área Leandro Fernández Que roba el cabezazo Se lamentaba El número 3 Pelota de Cardoso A ver Cardoso No pierda la pelota Ahí No pierda el balón Cardoso Lo marcan 4 El rebote que le quedaba Pero luego Brian Blanco Que ganaba Balón que da en Ariel Basualdo Va Ariel que va Basualdo que gana Y va y se viene Basualdo la marca de Fernández Sigue Basualdo Gran jugada Ariel con la pelota El tiro El arco Que se va desviado Fue buena Basualdo Contra el mundo Peleó Peleó Ahí ganó Sacó el tiro Se fue desviado Pero igual se ganan Los aplausos de sus compañeros Si se gana el aplauso De sus compañeros Y también la hinchada De Grido Que está allá atrás Del arco De Mendoza Buena posibilidad De Basualdo Hizo lo que pudo Muy bien marca de Fernández Fernández venía Desde el ataque Pudo resolver bien Se le escapó Y cerrando Sosa Después no pudo hacer nada Y Basualdo directamente Al arco Un poco desviado Pero la jugada fue linda Buena salida de Bocler Otro lujo también En este caso Del número 11 Hoy fue De Jonathan Buñón En la salida Cuando lo presionaba La marca Salió con categoría Ricky Será ¿Lateral o tiro libre? ¿Qué cobró? ¿Lateral? No, tiro libre No, lateral Finalmente No había estado Prestando atención A la jugada Estaba viendo a Ricky Por dónde se iba Será lateral Para el equipo De Grido Va jugando Tomás Florito Recibe la pelota Buñón que de cabeza La direccionaba otra vez La devolvía para Florito Pelota que viene para Mauro Escobar Ganó Mauro Se viene al centro Pelota que va Al área Y está Brian que la dejaba correr Diga que lo marcaron Entre dos Porque si no la pelota Le quedaba al número 8 Pelota ahora que viene Para que domine La pelota Cardoso Cardoso que se viene Contra la línea lateral La marca es de Blanco Se viene hacia el medio Ahí está Cardoso Pelota al medio Va por calle media El balón Pelota que pica en el área Y quedan las manos De Cardoso Será salida para Grido Estamos en 29 minutos y medio 29 minutos y medio De este segundo tiempo Y Mila está el momento Sigue ganando Grido A ver con esta Blanco A ver con esta Brian Grido que va Grido que quiere el tercero Brian con la pelota Meta el centro Pelota Ahí está La buscaba Escobar Le quedará la pelota Ricky Bocler Solito y solo en tres cuartos De cancha Que ahora Ricky Le va a pegar La deja corta Para Nardoni Se agarra la cabeza Bocler Porque dejó corta Una buena Una buena pelota Para irse en el ataque Cardoso que la corre Cardoso que va a ganar A ver con esta Cardoso Y está por arriba Increíble Lo que se acaba De perder San Pablo De rodillas Cardoso se lamenta Mira el cielo Busca explicaciones Porque no fue goleso Hizo todo bien Igualmente Cardoso Ganó la posición Se vino La tiró para arriba Para que sea gol Luego le faltó Un poquitito De precisión En la fuerza Pelota que termina Pasando por arriba Del arco Lo tuvo San Pablo Menos acá Era gol Era gol Por parte de Cardoso Hizo muy bien la jugada Se confió Número 2 de Grido Robó muy bien Cardoso Se le fue un poquito Elevado por arriba Del travesaño Era el gol Del empate Tres posibilidades El gol tuvo San Pablo Ninguna pudo convertir Sigue perdiendo el partido Por 2 a 1 No sé cómo fue El primer tiempo No sé cómo sucedió En este segundo Está haciendo las cosas Muy bien Grido Está sabiendo Supo jugar el partido Vamos a ver cómo termina Para mí está mucho mejor Grido Está más tranquilo Por el triunfo Y San Pablo Está entrando En la desesperación De buscar el empate San Pablo que va Y va ahí Le faltó un poquito Para que sea gol Gran Gran Pelota peleada Por Cardoso Que ganó la posición Esteban González Que se durmió Le ganó El lugar Cardoso Y casi Termina en gol La tiró por arriba No sé si le quedaba Para definirla fuerte Algún palo No, para mí no Era por arriba Porque tenía también Las dos marcas Además lo cerró bien Lo cerró bien Cardoso Y además se le ha tirado Un palo Sí o sí Tenés que abrir Un poquitito el cuerpo Y si abrió un poquito Perdía ya la posición Pelota que viene De Ramírez Balón que va a caer En el área Acá es en cámara lenta Va esa pelota La corre Pablo Florito Sale Cardoso Se queda con la pelota Se duerme la siesta Ahora Saldrá el hombre El arquero de Grido Mauro Escobar Que ya volvió Al campo de juego Pelota que va a dominar Por acá el sector Buñón Y ya lo ve a Escobar Y ya lo ve a Mauro Pelota que viene para él Corta a Leandro Fernández De cabeza Pelota que pica En la mitad de la cancha En la divisoria La tiene Blanco Se la roban La tiene Cardoso Que se la lleva Cardoso con un sombrerito Se la lleva de cabeza Gran jugada El número 7 Está encendido Cardoso Como pelea Como gana todas Balón de Grido La tiene Buñón Lo marcan dos Mete la pausa El toquecito que viene Otra vez para que domine Tomás Florito Florito por la línea Para Ricky Bocler Ricky que va Ricky que pelea Levanta la cabeza A ver a quién va a jugar Lo deja en el camino Ahora Vallejos A ver con esta Grido Se viene Bocler Mete la pausa Juega Bocler Otra vez lo deja En el camino Vallejos Se viene por línea Final Falta Tiro libre Fuerte fue Ramírez Contra Bocler Cuando ganaba Metía la pausa Lo jugueteó un poco Lo dejó en el camino Vallejos Y se encontró con Ramírez Cuando venía desbordando Por la izquierda Será tiro libre Para Grido En 32 minutos Para mí Este partido A San Pablo Le hace falta Un compañero Que lo Que lo acompañe Que lo asista A Cardoso Garato No está haciendo las cosas bien No me está gustando En este partido Tuvo posibilidades Gord No las pudo convertir Y siempre está ahí cerquita Pero no No es opción de pase Para Cardoso Y Fernández Fernández en la defensa También Un jugador muy destacable Lo que pasa Que Grido Está sabiendo jugar Este partido Lo está haciendo bien Y lo va ganando Si Y recordamos Con 10 jugadores Está San Pablo Ahí se viene un cambio Doble cambio 13 para los dos 13 para los dos Ya te digo Quien se viene En Grido Gabriel Basualdo Ajá Y en San Pablo No En Grido Con la 13 Si Gabriel Basualdo El otro es Ariel El hermano Claro Aquí lo tengo Alejandro Ford No Es Basualdo Si Basualdo Y por el Por el lado de Por el lado de San Pablo No perdón Ford Es el de San Pablo Alejandro Ford Y Basualdo Como bien lo marcabas Estaba ahí en la lista Estaba viendo la lista Errónea Será tiro libre Será tiro libre para Grido Le va a pegar Buñón A ver con esta Casi un córner Desde la izquierda Pero más Algunos metros Más hacia adentro Peligrosísimo Tiro libre Le va a pegar Buñón Ahí está El tiro al área Las manos del arquero Desde ahí Los hombres del Fonavista La clavan en un ángulo Pelota que viene ahora Para que reciba la pelota Y se venga En el toquecito Ford Balón que viene por la izquierda Para que vaya subiendo Garato Garato con la pelota Recibe el balón La marca es de González Pelota que va para Ford Corre Alejandro Pelota de Tomás Florito La manda al lateral No quiso problemas Será lateral Para el equipo de San Pablo Ahora sí Se viene otro cambio En Grido Va a ingresar el número 14 Va a ingresar El número 14 En Grido Que es Ya la sí Víctor ya la sí El cambio en Grido Cuando será lateral Para el equipo de San Pablo Lo hará Efectivo Alejandro Ford Recién ingresado Se va a Bullos Si Se va por detrás del arco Así que Para apresurar el cambio 2 a 1 Está ganando Grido San Pablo que va San Pablo que busca 35 minutos Pelota de Pablo Florito Recibe otra vez Ford Mete el centro Pelota al área Quita a Nardoni No, no puede sacar La cortó la pelota Detuvo un poco la velocidad Pero No la pudo quitar Desde el fondo Ahora sí sacan el balón La tiene San Pablo Lateral Lateral que van haciendo efectivo Recibe la pelota otra vez Ford Movedizo Apenas entró el número 13 Pelota de Grido De cabeza Buñón la deja Para que domine Bocler Ricky que la tira hacia adelante Lo busca Navasualdo Pelota que llegará antes José Florito Es lateral y salida 46 minutos Da el segundo tiempo El que gana Va directamente a semifinales A esperar rival Le va a pegar esa pelota El hombre de San Pablo A ver con esta Todo San Pablo va al ataque Solo quedó Alejandro Leandro Fernández en el fondo Salida Saca Blanco y se ve Aprovechar esa pelota 5 hombres junto a la pelota Esta busca el empate A ver Le va a pegar Sicionado en el medio Semifinalista Grido Con esta victoria Por el momento 2 a 1 Frente a San Pablo Dos goles de Brian Blanco Para Grido Uno para Bustos Para el equipo de San Pablo Juega Basualdo Se viene Basualdo Por el medio Quita Ramírez Saca la pelota Y se viene San Pablo Ahora Corra que te corra Se viene en el ataque Rápidamente Alejandro Ford El toque que viene Para Garato Por la izquierda Garato que va Garato que recibe la pelota Domina frente a la marca Aera Del número 15 De Matías González Pelota que se pierde Por el fondo Será córner Para San Pablo Que busca el empate Como sea Mile Ahora si Con este triunfo parcial 2 a 1 Grido Tiene 39 Y pasa a 42 puntos En la tabla de posición Y queda San Pablo Con 38 Y el Fonavi 37 Pelota que viene Al primer paro El balón que da En la cara externa De la red Será salida Para Grido Que se termina El partido 39 minutos y medio Se va al encuentro La última fecha También Del campeonato De este año Luego ya vendrán Los cruces Las fases Octavos Cuartos Y Semifinales Y obviamente La final Busca Blanco Quita Sosa En el fondo La revienta Esa pelota La va corriendo Garato A ver si la puede bajar Garato que la tiene La corre La marca es de Buñón Mete jueguito Buena jugada Para Leandro Fernández Que la devuelve de cabeza La busca Garato Otra vez Pelota de Blanco Que está adelantado Clarito era Estaba adelantado Porque estaban los muchachos De San Pablo Se habían ido todos Hacia adelante Salida para San Pablo 40 minutos 40 minutos Del segundo tiempo Le va a pegar Leandro Fernández Pelota que va hacia adelante La regala La deja Nardoni Pero cuando la mataba Con el pecho La rebotó tan larga Que le quedó Ramírez Garato que la bajaba de cabeza Pero luego gana Nardoni Pelotazo largo para Blanco A ver con esta Lo cortó Leandro Fernández Y se puede ir A ver Y se va nomás A ver que tarjeta Saca el árbitro Tiene las dos en la mano Ahí está Lo saluda Amarilla Tarjeta amarilla Para Leandro Fernández Llevaba la roja También ahí pegadita La tarjeta amarilla Porque lo manotriz Iba a Blanco Se iba solo O sea En la corrida Iba a quedar solito Sí, iba a ser un mano a mano El arquero Mendoza Estaba adelantado Estaba en el borde Más o menos Del área grande Posibilidad Tenía grido de gol La terminó cortando el jugador Por eso la falta Y la tarjeta Buñón que juega El tiro libre Basualdo que no se dio cuenta Que la pelota iba a ir para él Balón de Bocler Atenta y con esta Por la izquierda Al centro Al área Pelota para que saque Ford Y le queda la pelota Ramírez que Erró el zapatazo La traba Gana y le queda Nardoni Pero Ramírez va Pero Ramírez pierde Y comete falta luego Y será ver Tiro libre Para Grido Se termina el encuentro Barcer Semifinalista De la Liga San Javerina De fútbol Cuarenta y un minutos y medio A ver con esta Los demás Obviamente clasificados Pero a jugar Los demás cruces Sí, tiene que jugar los cruces Va a quedar San Pablo con treinta y ocho El Fonavi con treinta y siete Y el Federal Un poquito más abajo Vamos a ver cómo Salió ese partido Pelota de Buñón Pelota al área A ver con esta Se desprende Brian Blanco Va a buscar la pelota La tiene Mendoza Salida rápida del arquero Para que la tenga Alejandro Ford Pelota del hombre de San Pablo La tiene Ford Alarga por la línea Para Garato Garato que la va a dejar correr Corta González La tiene Basualdo La pide en el medio Buñón Pelota para Ariel Ariel con la pausa La devolución otra vez Para el número trece Se viene Basualdo La marca de Jonathan Buñón Lo sacó con la mano Balón hacia el medio La tiene Buñón La atenta y con esta grido A ver Buñón al arco El tiro Golazo 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 Golazo, golazo de Grido, golazo de Marcos, de poro Buñón, que golazo, recibió la pelota por el medio, y la tiene, le dije a ver Grido con esta, y fue Grido, y fue Buñón, sacó un remate al palo derecho, Mendoza que no llegó, y la pelota termina en la red, y ahora Grido, semifinalista de la Liga San Javerina, con este gol de Marcos Buñón, dice que gana el partido 3 a 1 frente a San Pablo, y estamos en 43 minutos de partido, que golazo de Buñón, golazo de la fecha me parece, la agarró, sacó un remate, un golazo del recién ingresado hace un ratito, estaba en el banco, el gol estaba ahí también. El mejor jugador estaba en el banco, poro Buñón, autor del tercer gol, poniendo el 3 a 1, victoria para Grido, que es su único puntero, con 42 puntos, ya está en semifinales, la verdad, el partido que hizo Grido, tremendo, lo supo jugar de la mejor manera, en esta oportunidad falló San Pablo, me pareció ver jugadores raros, jugadores que no hemos tenido la posibilidad de ver en partidos anteriores, para mí se le escapó el partido San Pablo, y Grido lo hizo jugar de la mejor manera. Golazo de Buñón, agarró esa pelota, salió festejando. ¿Quién lo para Buñón ahora? No, un golazo, la verdad, agarró esa pelota, sacó ese remate, Mendoza, nadie se lo esperaba, creo, terminó el partido, Grido semifinalista de la Liga Sanjaverina de fútbol, sentenció las cosas con ese gol de Buñón, pero buen partido de Grido, no solamente en este, sino en los anteriores, recuerda ese gol sobre el final, recuerda ese gol sobre el final en cancha de central, que sacó el remate el hombre que ingresó y luego lo expulsaron. Miño, Ricardo, recuerda ese gol sobre el final, lo que vale y lo que termina valiendo ahora, lo que es la clasificación, en el final del partido, la última jugada, un tiro desde el borde, desde el vértice del área del sector izquierdo en la cancha de central, lo que le dio esa victoria en el final del partido, que el partido por la mañana, y ahora con esta victoria frente a San Pablo, termina siendo semifinalista de la Liga Sanjaverina, y ahora a descansar, por lo menos unos días, para obviamente esperar rival y jugar lo que es ya semifinal, y estás ahí a tiro de nada, a tiro de la final de jugar, Grido se clasificó, le ganó 3 a 1 a San Pablo, y ahora a esperar rival. A esperar rival, el mismo resultado que se dio en la Liga de la Amistad de los veteranos, 3 a 1 de Balinazo ante Colonia Francesa, Grido le ganó 3 a 1 a San Pablo, San Pablo, jugadores nuevos, jugadores probó un equipo alternativo, podemos decir, sorprendió, Grido hizo todo bien en este segundo tiempo, fue superior, y ahí vemos cómo festejan los jugadores, merecido triunfo de Grido, merecido estar en semifinales, vamos a ver cómo siguen los demás partidos de la Liga Sanjaverina. Veremos cómo siguen los demás partidos, pero Grido ya está clasificado, qué importa a los demás, clasificó Grido, y ahí estaba el festejo de los muchachos, los dos, en blanco, el primero un golazo de Brian, el segundo también porque lo fue a buscar, pero el golazo creo que del partido fue el de Marco, sí, de Poro Buñón, que un golazo, la agarró de afuera el tiro, él salió festejando, creo que ni él se lo esperaba ese gol, golazo, pero bueno, ponemos punto final, en este partido por la Liga Sanjaverina, como siempre, y como decíamos, en HD la transmisión, como todas las transmisiones de los eventos y partidos que hay en la zona, recordá pedir tu decodificador por las oficinas de Gigacom para tener toda la mejor calidad en el deporte sanjaverino, en el deporte de la zona, y también con el mundial que se viene, con el deporte del fútbol argentino, películas, televisión de los canales de aire de la Argentina, todo en HD con la mejor calidad, como siempre, con Gigacom. Pero bueno, ponemos punto final, gracias Mille. Gracias Rodri, llegué tarde, estuvimos con Liga de la Amistad, y ahora nos vamos rápido, que juega Carnicería La Esperanza, y la peluina huerno, el huracán musical, para jugar la clasificación. Agradecemos a Rodri Simil, en las cámaras, llevándole todos los detalles, toda la acción, y a Lucho Escobar también, estando también en las demás canchas, llevándole también, tratando de llevar, como siempre, toda la información del deporte en San Javier. Ahora sí, será hasta la próxima, cuando el deporte nos convoque. ¡Chau, chau! Fue una producción de Gigacom.